Bueno, contá un poco de qué se trató la conferencia de prensa y el proyecto de ley vetado. Bueno, acá vinimos prácticamente a expresarnos, ¿no? Esta noticia que hemos tenido a través del Ejecutivo de vetar una ley que se vino trabajando para que todas las expropiaciones de las empresas recuperadas que están en el gobierno de la ciudad se lleven adelante, ¿no? A partir de este 2012. Pero lejos de eso, Macri lo vetó. Sabíamos ya que algo iba a pasar, pero no era tan así, tan pronto, que nos llegara esta noticia, pero no nos dio tiempo a reaccionar. Así que estamos hoy tratando de juntarnos para ver de qué forma revertimos esta situación, ¿no? Implicando que no es que queremos que nos regalen las empresas, sino que nos hemos quedado, hemos salido a hacer frente a una decisión de la patronal de abandonar las empresas. Y nosotros hemos quedado responsables de este patrimonio que sabemos que es del Estado, pero en gran parte nuestra, ¿no? En donde nosotros, sin nosotros, esas maquinarias no andan. Entonces, ese sería el sentido que le queremos dar a esta empresa, que prácticamente para la patronal no le interesa nada. Y hoy viene Macri a ser el defensor de esos pobres patrones, en donde él nos quiere que seamos el ejemplo válido para que los trabajadores organizados podamos generar puentes de trabajo y administrar una empresa económicamente, ¿no? Las fábricas recuperadas y cooperativas se da una talentilla muy particular con respecto a la relación con los vecinos, etc. ¿Cómo es? Y bueno, eso es producto de que grandes franjas de la ciudad están ahí, fábricas emplazadas en los distintos barrios y muchos de los vecinos o trabajaron ahí o siempre pasaron por un galpón que era productivo, que era una fuente de trabajo y que hoy no quieren que esos galpones sean desmantelados, ¿no? y vaciados y que sean unidos de rata y que prácticamente sean inhabitables para los futuros, ¿no? Sabiendo que el buño inmobiliario hoy está al pie en la orden del día de quedarse con todos esos espacios libres y que más, ¿no? Atrás de esto está la idea de Macri, ¿no? Eso es lo que queremos denunciar, de que por qué no habilitan las expropiaciones a los inmuebles porque él quiere que se caigan para que lo compren por dos monedas y cumplir el objetivo inmobiliario. Y bueno, y la última, ¿cómo sigue esta lucha, esta resistencia frente al evento? Y bueno, hoy vamos a seguir comunicados, todos los compañeros, siempre estamos comunicados. Esto de que hayamos estado desaparecidos es señales de que estamos trabajando en nuestra empresa, llevándolo adelante y eso muchas veces no nos da tiempo a salir a estos lugares para seguir con una pelea que creemos que ya está solucionada, ¿no? Pero a veces parece que no. Entonces, para que él sepa también que nosotros estamos alerta y todos los compañeros están sufriendo la misma situación.